Para mantenernos con el tema del béisbol, me parece interesante lo que platicaban, el tema de cómo se ha manejado sobre todo la liga mexicana de béisbol, con tanto pelotero extranjero y si realmente es o no es esa situación, lo que ha venido a afectar el crecimiento en el pelotero mexicano, sobre todo el que llega al béisbol de las grandes ligas. Acá en el Pacífico la situación me parece que sigue siendo diferente, sí hay una buena cantidad de extranjeros, pero para nada se compara con lo que está viviendo la liga mexicana de béisbol y cómo mucho pelotero mexicano se ha quedado fuera de actividad, sobre todo esta temporada, con la vasta cantidad de peloteros extranjeros en la liga mexicana de béisbol. Ahora, no me quiero meter, perdón Carlitos, mucho en ese tema, porque es algo que realmente no nos incumbe mucho, la liga mexicana del Pacífico es distinta, ya viene, cómo puede mejorar, ahorita que estamos con el tema de esa situación, Poncho, en el pelotero mexicano que se le va a abrir el abanico al estar ahora en la liga mexicana del Pacífico de béisbol. Sí, mira, el día de ayer en el estadio, me decía Francisco Campos, gerente deportivo de tomateros, me decía, estos niños, he estado con ellos en las prácticas, etc., con el cuerpo técnico y todo, y están muy emocionados porque les estamos tratando de inculcar en su mentalidad que en un futuro puedan portar este uniforme, pero ya como profesionales, y es lo que decía en la entrevista Andrés Juárez, el hijo del Pepón Juárez, eso era lo que decía yo, yo estoy emocionado, yo quiero en un futuro hacer eso, pero con este tipo de cosas, el hecho de tener una barbaridad de extranjeros, pues obviamente limitas el cupo de mexicanos que pueden ganarse un lugar a futuro, y cuánto, pero yo pregunto, cuánto material, cuánto talento, no se desperdicia, no desaparece porque no se le da la oportunidad y solo son algunos los que sí pueden tener el éxito de meterse a liga mexicana de béisbol en el invierno también y por supuesto en un futuro sí pueden firmar algún contrato de grandes ligas y ojo, aparte de eso, si es que se quedan, porque son pocos los que logran pegar el estirón allá en Estados Unidos. Fíjate, yo sí aplaudo a Vizahid entrando al tema de lo que sucedió ayer por la noche en Ciudad Obregón, yo sí aplaudo la iniciativa de la Liga Mexicana del Pacífico, el hacer estos juegos de futuras estrellas, el hacer un combinado de todo Culiacán, de sus diferentes ligas, de todo Mazatlán, de todo Obregón, de todo Guasave, Mochis y todo lo que conlleven los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, yo sí se lo aplaudo a Vizahid, sí se lo aplaudo, pero juegas, qué poncho, un día, dos días, tres días máximo, pero qué sigue, cuál es el seguimiento, de verdad le están poniendo atención a esos peloteros, por ejemplo Andrés Juárez, su papá profesional ya mostró envergadura a la hora de batear también el toletero y llevan un proceso, se va a quedar solamente en un galardón individual, yo creo que sí tienen que poner atención la Liga Mexicana del Pacífico, a Vizahid, porque no sé qué opines, pero a mí el proyecto se me hace bueno, se me hace muy interesante ver cómo nace el amor por los equipos locales. Pero mira Carlos, yo te voy a decir algo, por supuesto que es muy bueno esto que están haciendo, no recuerdo cuántas temporadas van, ya son varias, a mí me parece muy bueno, sí es la tercera, me parece muy bueno, pero Carlos, ya pensar en que este pelotero va a llegar al profesionalismo, claro, el seguimiento se le va a dar en su Liga Pequeña, la organización de, en este caso por ejemplo, Tomateros con Juárez, ya aquí si los diferentes equipos ya verán cómo los manejan, yo sí creo que es muy lejos todavía pensar en el profesionalismo para ellos, porque puede ser un gran pelotero, pero a lo mejor en el camino te vas al estudio o te vas a otra cosa, sí, sí estar atentos a lo que pueda pasar con ellos, pero sí me parece muy complicado tan pequeño ya ir pensando en el profesionalismo. Porque ya tienen 14 años, ¿no Poncho? Sí, en la rueda de prensa precisamente yo cuestioné a los dirigentes cómo dar el seguimiento a los diferentes niños de los 12 equipos que están participando, y obviamente sí se les está dando un seguimiento, pero lo que dice Abizaid tiene razón porque concuerda con lo que dijeron los directivos, pero también creo que hay algo muy importante que se atraviesa en esto, en el camino de los pequeños que es lo que los padres de familia también hagan, porque muchas veces no los dejan a los pequeños ser profesionales o no los apoyan con ese sueño y terminan por decirles a mí hazme una carrera y el béisbol después, entonces tiene mucho que ver el apoyo de la familia y eso también pues va de la mano con todo lo que dijeron los directivos. En resumen nada más ya para irnos a pausa, muy bueno que los clubes lo hagan, me parece sensacional que el niño de cada entidad tenga esta posibilidad de ir sobre todo a ese estadio donde juegan sus ídolos, pero ya pensar en el profesionalismo vamos viendo, el camino es largo, muy complicado, los padres de familia muy importantes, entrenadores y el propio peloterito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!